Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas, personas como tú y como yo, hispanoparlantes, nos contarán cómo es vivir en Rusia. Nuestros protagonistas de esta edición del programa son nuestros buenos amigos con quienes trabajamos juntos en Radio Moscú durante 10 años. Se trata de Malena Negrín y Manolo de la Rosa, una pareja cubana. Los dos son locutores profesionales de radio y televisión ya jubilados. Nuestro compañero y jefe, Víctor Suhov, hace poco estuvo en La Habana, invitado por la Unión de Periodistas de Cuba. Y, como no, visitó a Malena y Manolo en su hospitalaria casa al cabo de 25 años que han pasado desde que nuestros colegas y amigos cubanos abandonaron Moscú. Les invitamos a escuchar esta emotiva entrevista que esperamos que sea de su interés y agrado. Bueno, entonces, queridos míos, es un placer volver a saludarles en su casa al cabo de 25 años, ¿no? Así es. Entonces, para refrescar un poco la memoria, empezaremos con su etapa soviética o rusa, su etapa moscuita. ¿Qué año llegaron ustedes para trabajar a Radio Moscú? Bueno, Víctor, encantado de saludarte y saludar también a tus oyentes o los que leen, vaya, tus lectoras. Bueno, nosotros llegamos a Moscú en el año 83, 1983, producto de un convenio que había entre el ICRT, o sea, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, y el Ghost Teleradio de la URSS. Ya habían pasado por ahí varios colegas. Entonces, nos escogieron como pareja, porque tanto mi esposa, Malena Negrín, y yo somos locutores, y entonces nos escogieron para integrar la redacción latinoamericana, y entre ellas la cubana, que existía en Radio Moscú, en la calle Pianesca, número 25, que tú lo conoces muy bien. Ahí llegamos, y entonces, con nuestros hijos. Nuestra hija, Yanela de la Rosa, tenía cuatro años, y mi hijo, Mario Alain de la Rosa, Negrín, tenía 12 años. Y ahí nos ubicaron en un edificio donde estaban los especialistas extranjeros que trabajaban en la radio, en la calle, ¿qué voy a decir? La calle... Babiloba. Babiloba, Babiloba 79, efectivamente. Y entonces ahí, bueno, empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar en todos los programas de la redacción latinoamericana para América Latina. Y entonces, ahí estuvimos varios tiempos, pero yo ideé un programa, porque Radio Moscú no lo tenía, que era para los diexistas, que así le puse el programa. Los diexistas son, y el que me escucha seguro que conoce, son los oyentes especiales de la onda corta, que envían los... ¿Cómo se llama? ¿Curceles? No, que envían los reportes de la redacción. Los reportes de la redacción. Los reportes de la redacción. Y la emisora le envía a las QSR. Bueno, ahí inauguramos ese programa entre Malena y yo, que estuvimos hablando. Pero bueno, Malena está aquí. Claro, así que bueno, vamos a invitar también a nuestra conversación a Malena. O sea, ¿no te importa contarnos un poco cómo fue la adaptación en las nuevas condiciones de un país desconocido, pues un poco extraño, con clima bastante duro, me refiero a ese periodo de Moscú entre 83 y 92? ¿Te imaginas que cuando llegamos a Moscú con nuestra familia, nuestros dos hijos, como ya Manolo te acaba de decir, estaba nevando? Había una nevada inmensa en Moscú. Y íbamos tan mal abrigados, porque aquí sí nos dieron ropa, pero la ropa que nos daban aquí no servían para nada allá. Y pasamos tremendo frío hasta que nos ubicaron en la casa y bueno. Pero en cuanto a la familia, se adaptó muy bien. Mis hijos y nosotros nos adaptamos perfectamente al clima de allá, tan riguroso para nosotros, porque nunca habíamos descendido a una temperatura bajo cero de hasta 15, 20, 20 grados bajo cero. Pero sin embargo, otras familias cubanas que también estaban allí, por varios motivos, tuvieron que regresar a Cuba. Sin embargo, mi familia tuvo ese don bueno, esa buena cosa de poder adaptarnos perfectamente bien. Allí ellos crecieron, estuvimos 10 años, fuimos por dos años. Estuvieron en la escuela rusa. Y estuvimos 10 años. Estuvieron en la escuela rusa. Después, como habían tantos cubanos, abrieron la escuela cubana en la embajada. Y ya mi hija, que empezó en el 10 Kisat, en el círculo infantil, hablaba perfectamente el ruso. Y entonces era la traductora en la escuela. Y Mario también. Y bueno, y Mario también, que entonces hizo la secundaria y casi que un pre allá. Y fue una vida muy feliz, una cultura muy rica. Fuimos a distintos lugares históricos, claro. La radio nos dio esa posibilidad a los extranjeros. Y fue una etapa muy linda en nuestras vidas. Mis hijos añoran siempre, son medios cubanos, medios rusos, anhelan siempre volver, volver y ir a los lugares en que iban ellos cuando estuvimos allá, a Palkulturi, que tantas veces iban todos los jóvenes cubanos. Y así hicieron una vida muy linda. En el barrio se relacionaban con niños rusos. Entonces, la vida para ellos fue muy linda también. Mira, Víctor, hay una cosa. Yanela, la más chiquita, estuvo en el lager. ¿Sabes lo que es el lager? El lager es el campamento. Explícanos. El campamento de verano. El campamento, ¿no? El campamento de verano, exacto. Un campamento para peoneros, ¿eh? Y entonces allá íbamos a verlo en el tren urbano. Y entonces ella, nosotros nos daba lástima, porque decía, una muchachita cubana que... Pero ella ya sabía ruso y decía, no, 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 ni es chivo. Ya no hay problema. Se adaptó perfectamente. Entonces, ahí estuvimos varios años. Y entonces, con todos los programas para América Latina y para Cuba. Porque se grababan y se enviaban para las emisoras cubanas. Que todavía muchos amigos nuestros, colegas, recuerdan los envíos que se mandaban para Cuba. Y entonces se pasaban por las emisoras cubanas sobre la vida en Moscú, los moscovitas. Sobre la música. Exactamente. Toda la música rusa. Todavía yo tengo aquí, y Mariana lo sabe, música rusa. Tengo, bah, de fin. De todo lo que había en esa época. En esa época. O sea, resumiendo, se puede decir que en esos 10 años que ustedes han pasado en Moscú, se aplatanaron por completo, ¿no? Por completo. Con el estilo de vida ruso. Pero llegó el momento de regresar. Esto fue en otoño del año 92. 92. Entonces, ustedes regresaron a su país de origen, a la patria. Exacto. Fíjate cómo era la cosa. Y comenzó, pues, una nueva etapa de su vida, ¿no? ¿Qué ha habido en ese tiempo? En esos 25 años que no nos hemos visto. Bueno, ya estamos retirados, pero bueno, seguimos trabajando en la radio. Manolo en Radio Havana y yo en Radio Taíno. Bueno, no, perdón. Yo empecé, seguí en la televisión, porque yo me... Sí, Manolo venía de la televisión. De la televisión cubana. Pero a poco tiempo me jubilé, me jubilé no, perdón, me trasladé para Radio Havana Cuba, que es una emisora de Onda Corta nuestra, porque ya teníamos un nombre en la Onda Corta. Y los oyentes, y ahí, pues, empecé... Manolo siguió su programa de X ahí. En un programa que se llamaba En Contacto, que sigue todavía en el aire. Y entonces, los mismos oyentes que nos seguían desde Radio Moscú, nos seguían escribiendo con informes de recepción a Radio Havana Cuba. Pero me imagino que tras diez años de ausencia, ustedes regresaron a un país también bastante distinto, ¿no? Claro. Del que se fue en el año 83. No, siempre hay mucha diferencia, ¿no? Nosotros cada vez que salíamos de Moscú, llorábamos. Y cuando salíamos de Cuba, volvíamos a llorar. Es decir, como si fueran dos patrias. Exactamente. Cuando nos alejábamos de allá, llorábamos. Y cuando nos alejábamos de aquí, llorábamos también. Y entonces, nos sentíamos así, como si estuviéramos en nuestra propia patria. Nos sentíamos muy bien. Hay una cosa. Cuando llegamos de Moscú, estábamos en pleno período especial. ¿Tú conoces el período especial? Eso fue otra etapa dura. Mira, no había luz en la calle. Yo tenía que ir a pie, caminando, hacia la televisión o la radio. Ya después, bueno, se mejoró eso. Pero era pleno período especial. Es muy difícil. Y sabes, yo traje un perro de allá. Ah, traíme un perrito, sí. Un perrito ruso. Tonki, Tonki. Y Tonki se adaptó, pobrecito, al calor, a la comida. Y en pleno período especial, Tonki no tenía carne, no tenía salchicha, no tenía leche. Y decía, se me va a morir. Pero él se adaptó perfectamente. 18 años duró. Y duró 18 años. Igual alcanzan los cambios, a lo mejor, digamos, tras este período especial. Era muy duro. Empezaron aquí en Cuba. Bueno, sí, no, ya en el 94, 95, ya se fue viendo alguna mejoría, alguna mejoría. Y entonces ya no era el período especial ese violento, ¿no? Que teníamos. Sí, aquí empezó como en el 90, algo así. Llegamos en el 92. Mis hijos, como te dijimos, estudiaron ruso. Y bueno, sobre todo mi hija se perfeccionó en ruso. Y Mario también, mi hijo. Pero ya cuando Yanela, mi hija, en el año, no me acuerdo del año ahora, quiso pasar un curso de locución en la UNIAC, Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos, quedaban los compañeros. Y fue el primer expediente. Sin nosotros decirle nada. Éramos locutores, pero después pasó otro curso oficial del ICRT, de nuestro instituto. Y lleva 12 años como locutora de la radio y la televisión cubana. Y el embajador de Rusia aquí, tú lo conoces, Camini, la llama siempre para las actividades, para que anime, o sea, para que haga locución. En la embajada, sí. En español y en ruso. Y habló un día y dice, entonces aquí vienen rusos amigos nuestros. Y dice, pero Yanela, tú eres una rusa, no sé. Dice que habla el ruso como si fuera una moscovita. Y mi hijo también, tenemos muchos amigos. Se licenció, se licenció. Y así estamos, Víctor. Estamos aquí en Cuba, ya estamos jubilados, como te dijo Malena, hace ocho años. Yo estuve en un programa, estando jubilado en la radio, sobre los diexistas, pero ya hace poco terminé. Por razones ajenas, mi voluntad, y terminamos. Hagamos una breve pausa y volveremos. Estimados oyentes, para ustedes, hemos abierto la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo.sputniknews.com Ustedes nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia, y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a la siguiente dirección electrónica, radio.mundo.sputniknews.com Quedamos a la espera de sus cartas, amigos. Damos continuación al programa Vivir en Rusia. Sus protagonistas son los locutores de radio y televisión cubanos, Malena Negrín y Manolo de la Rosa. Esa pareja trabajó junto a nosotros en Radio Moscú durante diez años, desde 1983 hasta 1992. Esa entrevista fue grabada en el domicilio de Malena y Manolo en La Habana, donde les visitó hace poco nuestro compañero Víctor Suhoff. Si hablamos de la vida de los cubanos en general, una vez Fidel se apartó del poder y entregó, digamos, el mando del país a su hermano Raúl, empezaron los cambios, ¿no? ¿Se notaba? ¿Fueron bruscos los cambios o todo fue paulatinamente? No, fue muy paulatinamente, muy paulatinamente. Y así vamos conquistando eslabones cada vez un poquito mayor. Es decir, que no vamos hacia atrás. Estamos cada vez un poquitico mejor. Se notan muchas cosas. Hay periodos en que no... Ahora mismo estamos en un periodo en que se nota mucha falta en los mercados de abastecimiento. Pero son como ciertas etapas, ¿no? Después se mejoran. Y así también estamos todavía con un bloqueo feroz. Aquí no entraba nada, no entraba absolutamente nada. Y solamente hemos resistido solos aquí nosotros. Cuando ya dejó la URSS de ser URSS y ser ya Rusia, la Federación Rusa. Ahora, Víctor, nosotros tenemos muy bellos recuerdos, como te dijo Malena, de Moscú. Y nos recordamos de muchos compañeros que ahorita estuvimos recordando. Mira, entre ellos, María Ivanova, Macha, Vladimir Tuz, la esposa, ¿cómo se llama? Está Olga Chabás, que agradecemos el presente que nos mandó contigo. Igual que a María Ivanova. Sí, Macha. Y todos los locutores, Vladimir Pestov, Zafrono. Zafrono. Bueno, en fin, todos los compañeros hacia Zafina. Y tenemos lamentablemente el recuerdo de muchos que están ya fallecidos. Así es que, y te agradecemos mucho esta visita tuya, porque a ti te recordamos mucho. Y coincidimos en un avión de España a Cuba, digo, a Moscú, ¿te acuerdas? Sí, el mundo es pequeño. Es que bueno, claro. Esta visita tuya ha sido muy linda, porque nunca pensé que nos volviéramos a ver. Pero ahora que tú ves, la vida es así. Tampoco lo esperaba yo, pero apenas... Claro, y tuviste la oportunidad. No, no, hago la maleta. Ah, perdón, perdón. Ha sido muy linda. Natacha Fimova, no puedo pasarla por alto, que cuando el chileno Pepe dejó el programa de... ¿cómo se llamaba? Órbita Juvenil. Órbita Juvenil. Yo estuve con ella en este programa y siempre me recuerdo de Natacha. Así que, un beso para ti, Natacha. Para todas y para todos, como nunca los vamos a olvidar. Bien, pero volviendo al tema de esta realidad que me interesa antes que nada. Ahora, liberalización, digamos, de la economía. Sí. Eso me recuerda el periodo de la perestroika de Gorbachev, cuando aparecieron las primeras cooperativas. Exacto. Cuando pues empezó a crecer la empresa privada. Nosotros estábamos ahí cuando se desapareció un poco lo que eran los productos, que fue cuando vinimos para acá. Pero ahora... Pero ya después fue otra cosa, ya en Rusia. Ahora parece que yo sí que he notado cambios pasando por las calles de Vedado, en comparación con lo que vivía hace 25 años, a un montón de restaurantes de... Privados. ...de cafeterías privadas. Sí, sí, sí. Y la gente acude. Es que parece que, por un rato, la gente vive mejor, pero no todos, porque también se produce, digamos, una división... Como una escala económica. Según sus ingresos, pues, por estratos sociales un poco diferentes. Eso también tiene, pues... Eso se está mirando un poquito claro. ...sus consecuencias negativas. Exactamente, sí. Hay que mantenerlo con mucho cuidado. Pero, ¿ustedes tienen esa confianza de que Cuba no va a perder su norte? ¿Va a seguir el rumbo una vez elegido? Nosotros pensamos que sí. Que ella va a seguir el mismo rumbo, claro, con otras opciones, para favorecer un poco más, pues, ¿no? Lo que es el desarrollo... A la población. A la población que tanto ha vivido estringida en muchos de los aspectos de la vida del cubano. Pero que ahora se va a abrir un poco al mundo. Se está luchando porque el bloqueo se quite. Los mismos americanos tienen intereses aquí también. Y alimento. Muchos países. Exactamente. Andando por la banda. Mira, Víctor, todavía tenemos... Todavía tenemos la libreta de abastecimiento. Que ustedes le llaman de racionalización, ¿no? Ajá. Y alguna gente sabe que, a ver, ¿hasta cuándo la libreta? No. Yo pienso que sí. Porque hay núcleos familiares que no ganan mucho dinero. Que tienen pocos ingresos. Y está garantizado su alimento ahí. Y eso está garantizado. El azúcar, los frijoles, lo sé. Hay otras cosas que se han liberado. Las cosas elementales. Hay productos que se han liberado. Pero lo fundamental, el huevo, se mantiene en la libreta. Y más para las personas que están retiradas. Y ya yo pienso que, claro... Es importante porque en realidad se trata de un estado de orientación social. Exactamente. Porque en cambio en Rusia, por ejemplo, cuando empezaron las reformas capitalistas, prácticamente se olvidaron de la generación que cobra su pensión. Y ahora, pues, hay mucha gente que apenas, apenas tiene dinero para comprar lo básico, lo necesario. Eso sí está garantizado. Igual que la salud, todo eso, la educación, todo, todo, todo. Y además, a mí me parece que hace falta destacar un detalle muy importante. Que a pesar de todos los intentos de, si no destruir, sino de fragmentar, digamos, o de bajar el peso de estas tendencias de bloques racionales en América Latina, a pesar de todo, fue creada la CELAC, la Comunidad de Estados Unidos y Independientes, donde Cuba es miembro plenipotente y tiene su peso. Y subió mucho el prestigio de Cuba tras la formación de esta organización, que incluye todas las Américas, a extinción de Estados Unidos y Canadá. Exactamente, exactamente. Sí, yo creo que sí, Víctor, tienes razón. Es que la correlación de esfuerzo ha cambiado mucho. Y yo pienso que Cuba va a ser superada dentro de pocos años. Y vamos a dejar atrás algunas cosas, algunas secuelas que tú sabes que existían. ¿Y los jóvenes qué piensan? Bueno, mira, hay jóvenes que, no la mayoría, pero hay jóvenes que son, que dicen que no, que no tienen que divertirse, que no sé qué, que no tienen dónde salir, pero hay otros jóvenes que sí saben lo que está aconteciendo en el país. Y lo que puede pasar en el futuro. Y lo que puede pasar en el futuro, aquí la educación es gratuita. Exactamente. Y tienen que prepararse, tienen que prepararse porque tiene que haber un cambio. Y entonces, ellos, eso sí, ellos sí lo están aprovechando. Y en cuanto a Alexo, es verdad que hay jóvenes que se han ido de Cuba por problemas económicos, tú lo sabes. Y entonces quieren buscar una vida mejor, no sé qué, porque allá, que no sé qué, que es mejor. Tienen muchas familias también fuera. Y tienen familias fuera. Pero hay muchos que no, que se quedan aquí en Cuba, que es un país, ¿te das cuenta? Y eso es lo que hay. Pero gracias a Dios, yo creo que es imposible que vuelva a repetirse esta locura de balseros, que yo fui testigo en el año 89, 90. No creo que eso vuelva a existir. Ya no, ya no. No creo, no creo. Además con esta libertad, la gente pues tiene más posibilidades. Puede viajar, volver, no le pasa nada. Exacto, así mismo va a ser. Bueno, güey, muchas gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias a usted. Y aquí viene a tu casa, en Cuba. Ha sido un placer. Un placer para nosotros recibirte en nuestra casa. Y salúdanos a los compañeros y colegas en radio, en la antigua Radio Moscú Internacional. Eso sin falta. Ok, que siempre lo recordamos con mucho cariño. Incluso mi hija me dijo una vez, papi, soñé con Moscú. Y yo estaba en la calle, ¿cómo se llamaba la calle donde vivíamos? Zemliaski. Zemliaski, que es cerca de la radio. ¿Sabe cuál es? Zemliaski, claro. Cambiaron de nombre, ahora se llama Balsai Tatarske. Balsai Tatarske, exactamente. El nombre histórico. Exactamente, sí. Así que, bueno, muchas gracias, Víctor. Y gracias por tu visita aquí a Cuba. Y siempre estaremos agradecidos de lo bien que nos trataron ustedes allá, estando en Radio Moscú. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta hospitalidad. Yo les deseo, sinceramente, que vivan muchos, muchos años por delante, porque la duración de vida en Cuba es notoria. Sí, bueno, bueno. Llega a sus 90 años fácil y más allá. Hay más población anciana que jóvenes ahora, Héctor. Bueno, vamos a decirnos rusos. Das Vidania. Hasta la vista, Kio. Hasta la vista. Para acá, para acá. Y para todas las personas que conocimos, que siempre las recordamos. Sí, cómo no, cómo no. Ahí están nuestros álbumes. Sí. Con todas las fotos, cuando iban a nuestras casas. Cómo no, cómo no. Cuando celebramos el fin de año, la fiesta, las comidas que hacíamos. No vengo. Que ellos siempre nos recuerden igual que los recordamos nosotros a ellos. A todos un abrazo, un beso fuerte, que tengan mucha salud y que gocen de la vida y que gocen con su familia hasta el final de sus vidas. Eso es lo que les deseamos. Muchas gracias. En eso quedamos. Gracias, Víctor. Hasta aquí esta edición del programa de Radio Sputnik, Vivir en Rusia. Sus protagonistas han sido nuestros colegas y grandes amigos cubanos, Malena Negrín y Manolo de la Rosa, quienes trabajaron entre 1983 y 1992 en la redacción latinoamericana de Radio Moscú. Gracias, Víctor. Gracias por ver el video